Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegue a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro el mundo, con un color distinto Mientras te alzó de nuevo, el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar, que una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, que una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Una rosa lo sabe Que a través de tus ojos miro el mundo, amor Una rosa lo sabe Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Por donde miro el mundo, con un color distinto Mientras te alzó de nuevo, el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, a quien quiero amar, que una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, que una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, que una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, que una rosa lo sabe Me podrán preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, que una rosa lo sabe Que estoy haciendo aquí, si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haber detenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Hoy nuevamente estoy solo Solo ¡Chica! Me duele estar solo 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 ¿Qué estoy haciendo aquí, si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haber detenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Hoy nuevamente estoy solo Porque me duele estar solo, aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido Porque me duele estar solo, después de haber detenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Hoy nuevamente estoy solo 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 ¿Qué te puede importar ¿Con quién ande o deje de andar? ¿Acaso extrañas mis besos O aquellos juegos traviesos Los que te hacían temblar ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no puedes reír? ¿Acaso te sientes sola Y es por eso que lloras Pues que ya nada es igual No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Es que acaso tienes frío? ¿Nadie te ha dado su abrigo? ¿Cómo mis brazos lo dan? No le preguntes a nadie No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí Tu ya lo sabes Tu ya lo sabes ¿Por qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quebraron su voz en hora peor El llanto y la risa Que me van a contar Si se creyó protagonista Mucho antes de empezar ¿Qué les voy a contar? Se creyó protagonista Mucho antes de empezar ¿Qué me van a contar? Si también maqué los brazos Cuando no podía más ¿Qué les voy a contar? Se olvidó por el camino Su zapato de cristal Yo te voy a contar Si miras la marquesina Otro ocupa su lugar ¡Gracias por ver! 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 Y a pesar de que te puse de mi lado Te sigo amando Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si yo No puedo verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacerme Sufrir más Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mi Religión Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo Comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor No vivir Así amor Te sigo amando Corazón Que falta que me haces Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo Comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz Que le dio luz a mi vida Apagándola dos ojos Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si yo No puedo verte Porque Dios Me hizo creerte Para hacerme Sufrir Es unaезж Tu parktion En el alma Si me hizo creerte Chao El alma Todo el взять Todo pasó como un ciclón, sin darnos cuenta, entre la música y el alcohol, de aquella fiesta. Nos embriagamos de pasión, de pie a cabeza, y nos fugamos del lugar, sin más esperar. Y nos amamos, nos entregamos, hasta que el sol se atrevió a despertarnos. Nos despedimos, casi apurados, y me quedé como un león encadenado. Me quedé prisionero, y me quedé con sus besos, y me quedé con su boca pintada en mi cuerpo. Y me quedé prisionero, y me quedé con su pelo, y me quedé con su pecho caliente en mi pecho. Todo pasó como un ciclón, sin darnos cuenta. Y nos amamos, a rabiar, más de la cuenta, y me quedé con su recuerdo en mi cabeza. Un fuego intenso, y me quedé con su boca pintada en mi cuerpo. Y me quedé prisionero, y me quedé con su pelo, y me quedé con su pecho caliente en mi pecho. Y me quedé con su boca, su pelo, sus besos, sus ojos negros. Y me quedé con su pelo, y me quedé con su pelo, y me quedé con su pelo, y me quedé con el agitar de tu pecho. Y me quedé con su pelo, y me quedé con su pelo, y me quedé con su pecho caliente en mi pecho. Y me quedé con su pelo, y me quedé con su pelo, y me quedé con su pelo. Una historia compartida es una huella que no se olvida, no Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, si amantes no vivir, vivir sin ti, si amantes vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, si amantes algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca se sabó Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia, es como amarte a distancia, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, es no vivir Vivir sin ti, amor Es algo más que sufrir por amor, por amor Vivir sin ti, amor Es como amarte a distancia, corazón Vivir sin ti, amor Es una lágrima sobre mi almohada Tú me gustarás Y no, 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 no Bola Había una vez una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Él pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va solo sin un amor Arrepentida y llorando por su error Amor Amor Sé que es difícil Pero quédate a mi lado No te olvides Había una vez Una pareja Que se amaban Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Él pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Y sabe Dios Hasta dónde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va solo sin un amor Ella sola, sola, sola Arrepentida y llorando Por su error Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va solo sin un amor Ella se da sola Arrepentida y llorando Por su error Quédale a mi lado Te amo Ahora sí se vino La cleptómana Guau La tectómana No La cleptómana Anda Pensé que era otra cosa Qué problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Qué problema que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía Y lo que agarra se lo lleva Pa' su casa Como sufre de cleptomanía Lo que agarra se lo lleva Pa' su casa Cuidado con María La cleptomala 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 Cuidado Amorito mami, tú bien sabes que te quiero, aunque yo no te lo lleves vida mía, María es mi sobrina. Así. A ella siempre se le presenta el lío, y ya tuvo un problema con Tomasa, el domingo le presento el marido, inconsciente se lo llevo pa' su casa, el domingo le presento el marido, inconsciente se lo llevo pa' su casa. Cuidado con María, la Crestomala, cuidado con María, la Crestomala, cuidado con María, la Crestomala. Amiga mía. Las mujeres no quieren nada con ella, porque dicen que se roba a los maridos, las mujeres no quieren nada con ella. Ajá. Porque dicen que se afana a los maridos, como todo lo que agarra se lo lleva, en su casa siempre tiene uno escondido, como todo lo que agarra se lo lleva. Lo afana. En su armario siempre tiene uno escondido, cuidado con María, la Crestomala. 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 Esa mami, así, oye, llévate mi corazón, te quiero. Y bueno, te quiero, baby. Y bueno, te quiero. Sé que te sientes sola, que me estás esperando, que no vives sin mí. Que has estado llorando, llorando. Sé que te sientes sola, que me estás extrañando, que igual siento por ti. Y nos estamos dañando, dañando. Perdóname, volvamos al amor. Perdóname, que el alma te la entregue. Perdóname, y no sigas este juego. Yo solo te he querido hacer feliz, corazón. Te pido que no apagues nuestro fuego. Perdóname, volvamos al amor. Perdóname, que el alma te la entregue. Hagamos que no quede cicatriz, por favor. Te pido que me abraces, te lo ruego. Perdóname, volvamos al amor. Perdóname, volvamos al amor. Ay, vení, abrázame así. Perdóname, volvamos al amor. Sé que te sientes sola, que me estás esperando, que no vives sin mí. Que has estado llorando, llorando. Sé que te sientes sola, que me estás extrañando, que igual siento por ti. Nos estamos dañando, dañando. Perdóname, volvamos al amor. Perdóname, y no sigas este juego. Yo solo te he querido hacer feliz, corazón. Te pido que no apagues nuestro fuego. Perdóname, volvamos al amor. Perdóname, que el alma te la entrego. Hagamos que no quede cicatriz, por favor. Te pido que me abraces, te lo ruego. Te pido que te lo pido. De la luz, te lo lloramos. Tú eres tu vale, sub Agro de tu querido tu amor. Te pido que me arrastran te gusta. Te pido que mullar mucho. را por hacerme el sol. Bueno, y aquí te lanzo mi desafío mujer A que me quieras Quiéreme, me gusta sentir que tus manos recorren mi cuerpo Quiéreme, que yo sin tu amor me parezco a un puerto desierto Quiéreme, y hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiéreme, me gusta el amor a tu modo, te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, aprévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, aprévete y pruébame Atrévete, atrévete a quererme Quiéreme, mi sangre es un río de fuego que lleva tu nombre Quiéreme, te espero de brazos abiertos, no demores Quiéreme, quiéreme, podría en tu cuerpo y el mío encontrarse esta noche Quiéreme, te ofrezco mi amor sin barreras, te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, aprévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, aprévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, aprévete y pruébame Bueno, y si no entendiste el mensaje, pues márchate ¡Márchate! Como mandato yo quisiera verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero le importa en ti, en mí, en el corazón ¡Oh, oh, oh! Baby, amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Porque el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá también la sociedad? A ti solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby